¿Cuál es la opción de la OCEP para que se implemente la ley de discapacidad? Nosotros venimos trabajando en el año 2008 en un proyecto de ley tal cual lo establece la ley 24901, su artículo 8, que dice que las provincias tienen que dictar su propia ley de discapacidad. Eso fue lo que hemos trabajado y en el mes de marzo de este año se envió el proyecto de ley de legislatura que justamente contempla los mismos alcances de la ley 24901 y establece un sistema de financiamiento para que justamente la obra social tenga los recursos para hacer frente a estas necesidades que tienen los discapacitados. ¿Y cuál es el mecanismo de financiamiento? El mecanismo de financiamiento es el aporte solidario del 1% de los empleados públicos para la constitución de este fondo, como existe el fondo de trasplante y enfermedad de catástrofe. ¿De cuánto es el fondo? Del 1% del aporte... ¿Y de cuánto sería el total de la recaudación del 1%? Y es más o menos lo que necesitamos para cubrir la discapacidad, unos 45 o 50 millones de pesos en dólares. ¿La gente está insistiendo con la ley nacional, con la adicción a la ley nacional? Bueno, pero no corresponde. ¿Y por qué no se puede? La ley 24901, su artículo 8, dice claramente que cada provincia tiene que dictar su propia ley de discapacidad. ¿Y tiene alguna diferencia hasta que han elaborado ustedes con la ley nacional? No, tiene los mismos alcances que la ley nacional, simplemente que la ley nacional... ¿Por qué le dice a las provincias que dicten su propia ley de discapacidad? Porque la ley nacional 24901 no incluyó en el régimen de financiamiento a las obras sociales provinciales. Por lo tanto, la ley nacional dice, miren señores, como no está incluido usted en el sistema de financiamiento de las obras sociales nacionales, dicten su propia ley que tenga su sistema de financiamiento. Y lo único que hemos hecho es mandar un proyecto de ley que establece un sistema de financiamiento que el Estado va a explicar. ¿Concretamente va a aumentar un punto el aporte de los afiliados? ¿Un punto porcentual? Por supuesto, si eso se aprueba... ¿Y en cuánto va a quedar el total y el aporte? Del 6%, igual que en el régimen privado. El régimen privado, cualquiera de ustedes que trabaje en el sector privado, aportan el 6%. En cambio en el Estado, aportan el 5%.